¡Hola amigos! Hoy voy a estar preparando este delicioso pollo con brócoli. Es súper, súper sencillo de hacer y como les digo está súper delicioso. Lo primero que vamos a hacer es en una olla con agua caliente vamos a agregar el brócoli. Yo ya he lavado el brócoli y he separado cada arbolito de este. Lo vamos a dejar cocinar durante 5 minuticos nada más. En una sartén con aceite vamos a agregar una pechuga de pollo picada en cuadros pequeños o cuadros medianos. Puede ser al gusto de la persona. Y le vamos a agregar sal al gusto. Yo añado paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo y orégano. Vamos a revolver muy bien para que el pollo se integre con las especias. Amigos, la cámara no estaba grabando pero en el momento en que ya mezclamos el pollo con las especias Luego le vamos a agregar de media cebolla blanca y medio pimentón. Y también le vamos a agregar cebolla rama al gusto. Vamos a revolver súper bien y vamos a freír todo hasta que veamos que el pollo está completamente cocinado. Amigos, ya el pollo está completamente cocinado. Miren el color tan bonito que coge. Ya en este momento le vamos a agregar el brócoli que cocinamos anteriormente. Si ustedes quieren en vez de brócoli le pueden agregar por ejemplo espinacas o otras verduras que a ustedes les guste. No hay problema, no tiene que ser necesariamente brócoli. Yo le agrego brócoli porque me parece que queda muy rico con el pollo. También le vamos a agregar 100 gramos de crema de leche. Y ahora sí vamos a mezclar súper bien para integrar todo. En este momento si ustedes quieren pueden rectificar la sal. Y si ven que está simple le pueden agregar un poquito más. Ya que todo está cocinado, tanto el pollo como lo demás. Cuando ya integramos bien todo, en este momento le vamos a empezar a agregar queso mozzarella por encima. Les voy a explicar algo. La salsa que tiene esta preparación no queda demasiado espesa. Ya que la crema de leche no es muy espesa. Pero si ustedes quieren que les quede más espeso, le pueden agregar una cucharadita de maicena disuelta en un poquitico de agua. Si quieren que les quede como salsa espesa, listo. A mí no me choca que quede con la consistencia de la crema de leche. Por eso yo no le agrego maicena. Ya sea el gusto de cada uno, como les digo. Si lo quieren espeso, pues le agregan un poquito de maicena. Yo lo voy a dejar así. Simplemente ya por último yo le pongo queso mozzarella por encima. Le vamos a añadir cilantro al gusto. Y lo vamos a dejar a fuego bajo hasta que veamos que ya el queso ha derretido. Amigos, espero que les haya gustado este pollo con brócoli. Es súper delicioso, está muy sencillo de hacer. Miren que no quita nada de tiempo y no es una receta complicada. Si ustedes quieren lo pueden acompañar de arroz o de unas papas. Ya sea el gusto de cada uno. Es perfecto con cualquier acompañamiento. No olviden comentar la receta si les gustó y suscribirse en el canal. Dios los bendiga amigos y hasta una próxima receta. ¡Gracias!